¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Yo soy Pugon y el día de hoy continuamos con esta historia. Me acabo de dar cuenta mientras editaba el video, que ya conseguimos la llave, una llave que estaba por acá escondida. De hecho, creo que estaba por allá adentro. Ya tenemos la llave y según yo es la llave del hospital, de la puerta que está cerrada. Entonces ya podemos investigar por allá, pero también quiero ver qué hay por estos lados, a ver qué encontramos. Es que está enorme todo esto. Pero bueno, vamos a investigar en este lugar. Vamos a apurarnos para irnos al hospital, porque ya también podemos salir. Cosa que ya también quiero hacer, pero ahí vamos poco a poco. Acá hay esta cosa. Ok, ya golpeó casi todo porque... Porque qué tal si se rompe y yo me lo estoy saltando. Bueno, pues parece que no hay gran cosa aquí. Yo pensé que sí, pensé que por aquí iba a entrar. Y va a haber muchísimas cosas. Pero vean, no es tan malo, ya que vamos a poder ir al hospital. Y ahí... Es que ando viendo esto. Vamos a poder ir al hospital. Y ahí vamos a ver qué más hay. Estoy pensando que ahí vamos a encontrar la palanca que nos hace falta. Y con esa palanca vamos a poder subir o bajar, dependiendo la plataforma que estaba en este lugar. O bueno, es lo que yo estoy imaginando. Vamos. Y bueno, ya llegamos a esta zona del hospital. Que de hecho, también me di cuenta que no destruí todo. En algunos lugares sí alcancé a destruir la mayoría. En otros ni siquiera me di cuenta de que se podía hacer eso. Bien, parece que por aquí sí destruimos todo. Pero aquí no lo hicimos. Bueno, todavía nos quedó todo esto. De verdad, una de las cosas son chatarra. Pero bueno, al fin y al cabo todo sirve. Aquí creo que sí lo intentamos. Entonces aquí ya no se puede. Más porque ya tenemos la llave. Estoy emocionado por ver qué es lo que hay. Uy, perfecto. ¿Qué es esto, chatarra? Ok, sigamos adelante. Ok, ya estamos aquí a punto de llegar. De verdad, espero que esta sea la llave. ¡Oh, perfecto! Vamos a ver qué hay por aquí. Uy. Ok, ok. ¿Qué es esto? Una metrallita. ¡Wow! Y esto se puede equipar, ¿no? O sea, tengo que cambiar las armas. Daño 17. Cadencia 7. Cargador 15. Daño 7. O sea, este tiene mayor daño. La cadencia, pues es mayor. 16 a 7. Cargador 40 a 16. Pero este tiene mayor precisión. Obviamente la pistola. Voy a llevar la pistola y así veo que hay algún... Algo muy complicado. Pues ya yo creo que yo cambiaría a la... A la metralladora. Uy, perfecto. Para cuernos. Ok, creo que aquí es todo. No, no, no. Aquí hay algo. De Mark Kingler. Fecha 21.07 de 1967. Una explosión en la sala de investigaciones ha destruido el cortacircuitos del ala norte. La base vuelve a tener luz, pero hemos enviado a las cuadrillas de reparación. Los pacientes siguen estables. Nada que comentar. Hemos conseguido arreglar la luz, pero la cámara de seguridad 12 no funciona. Mandé a Smith a revisar el cableado. Dice que estaba carbonizado. Enviado una solicitud de reparación y, bueno, un código a los de mantenimiento. Estoy un poco agitado. Anoche hubo un incidente con el paciente 2923, Clementín. Estaba inquieta, como si tuviera una pesadilla. Los doctores y las enfermeras estaban asustados. Al parecer, sus niveles de PSK salían de las mediciones. Tuvieron que venir tres celadores para sujetarla. No estoy seguro, pero creo que vi un microscopio salir volando y darle a uno de los celadores en la cabeza. No lo había lanzado nadie. La maldita cosa saltó disparada desde la mesa. El hombre está en el laboratorio médico. 27 puntos de sutura. Uy, uy, 27 puntos de sutura. Podría haber sido peor. Mucho peor. Wow, o sea... No, si fueron muchos, eh. Oigan, pero... Dice que... Que nadie lo lanzó. No, eso significa que alguien puede tener podores, eh. Poderes telepáticos. Vamos a ver. Anoche volvió a producirse otro incidente con la señora 2923. Empezó alrededor de la medianoche. La paciente se quejaba y lloraba en sus sueños. Pero enseguida empezó a gritar descontrolada. Y el personal médico acudió a toda prisa. Los celadores apenas podían contenerla. Nunca en mi vida he visto algo así. ¿Cómo puede ser que una niña de 16 años tenga tanta fuerza como para que ni tres adultos puedan con ella? Los doctores ordenaban a gritos a las enfermeras que la cedaran. Pero el tranquilizante no actuó a tiempo. Al final consiguieron atarla con correas. Pero la paciente se revolvía con tanta fuerza que se partió el antebrazo derecho. Ella misma se partió el antebrazo... Ella misma se partió el brazo luchando con las correas. Ok. No sé qué está sucediendo. Pero pues... Si es algo fuerte, ¿no? Como para romperte un brazo así. Y aparte de lastimar a alguien. Y con tanta sutura... Bueno, pues... Esto se está poniendo interesante, ¿eh? Vamos a seguir investigando. Aquí, ¿dónde estoy? Ah, ok. Yo creo que vamos a tener que ir a investigar afuera. Para poder conseguir la llave que nos hace falta. Y poder seguir avanzando en el otro lugar. Así que... Pues vámonos. Y bueno, ya estamos aquí. De regreso. Vamos a investigar qué hay allá afuera. Vean, por fin. Yo pensé que nos íbamos a tardar por lo menos dos episodios más. En ver qué había en la parte de allá afuera. Por suerte, no es así. Ya habíamos estado por esta zona. Este ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, esto ya también lo habíamos visto. Ah, lo rompí sin querer. Perfecto. Bien, vamos a ver. Porque antes yo no sabía que se tenía que romper las cosas. Entonces vamos a romper alguna que otra cosa. Que encontremos. Maldita sea, Helen. Que tu madre ya no es culpa mía. Aunque hubiese estado ahí. Nadine seguiría muerta. Y encima sabríamos mucho menos sobre la raíz. Esto lo hago por ella. Por todos ellos. Es igual que su madre. Nadine ya era toda una mujer. Cuando decidí dedicarme a encontrar la manera de acabar con la raíz. Jamás comprendió la importancia de todo aquello. Y se aferraba a su infantil idea. De que la base necesitaba un padre. Pero lo que de verdad necesita es libertad. Un mundo mejor que el que les dejamos. Asgard, Nerud y los demás. Helen no sabe cómo era todo antes. No había nacido. Nadie lo sabe. Solo yo. Maldita sea. Solo quedo yo. Por culpa de esta maldición. Evelyn sí lo entendía. Ella estaba tan obsesionada con acabar con la raíz que... Pero Evelyn ya no está aquí. Ya no está aquí. He intentado hablar otra vez con Helen. Le he dicho que no volveré a irme. Que haré las cosas bien. Me ha respondido que le da igual. Maldita sea. ¿Qué más puedo hacer? Estoy aquí por ella. Para darle apoyo. No quiero que me ayude... ¿No quieres que me vaya en pos de la raíz? Bien. Pero al menos háblame. Me ha dicho que en la base no hay sitio para mí. Así que he estado durmiendo aquí. En mi despacho. Fijo que Helen espera que me vuelva a ir de expedición. Y mira que me tienta la idea. Pero no. Mi hija ha muerto. Y mi nieta me necesita. Yo buscaré respuestas más adelante. Hoy Helen me ha dado una carta de su madre. En realidad no quería dármela. Pero ha dicho que no hacerlo. La convertiría en algo peor que yo. Ay. La carta. Yo no lo sabía. No podía pensar. Había que detener a la raíz. ¿No fue eso lo que dijo Evelyn cuando se fue? Y nos dejó a todos. Hay que detenerla. Todo lo demás no importa. Dijo. Pero sí importaba. Y perdí a la mujer que amaba. Y la raíz no se detuvo. Y ahora el monstruo soy yo. Maldita sea. Evelyn. Estabas equivocada. Te equivocaste. Lo sabía entonces. Y te lo dije. ¿En qué he cambiado ahora? Aún puedo conseguirlo. Puedo encontrar la manera de detener a la raíz. Pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene seguir luchando cuando las personas que más te importan no quieren tener nada que ver contigo? Ya nada tiene sentido. Nada. No sirve de nada. Debería quemarlo. Adentrarme en la oscuridad. No volver jamás. Quemarlo todo. ¿Qué he hecho? Se acabó. Medio siglo reuniendo notas y datos a la basura. Por lo más sagrado. ¿Qué he hecho? Hace meses que no escribo. Como siempre supongo. Como siempre supongo. En fin. La siguiente pregunta ahora es. ¿Hacia dónde ir? No puedo seguir en este mundo. Eso al menos lo tengo claro. Dudo que a Jeren le venga bien que alguien me encuentre. La raíz ha plagado la tierra. Pero sin el cristal. La madre raíz. Dicen que sigue en las ruinas de esa vieja iglesia. Ella sabe todo lo que hace la raíz. Demonios. Seguro que incluso podría darme alguna pista sobre la raíz. Si. No. La búsqueda ha terminado. Pero. Ella podría ayudarme a llegar a otro mundo. Algún lugar donde pueda averiguar. Qué es lo que hay que hacer. Si alguien puede proporcionarme una ruta alternativa. Es ella. La verdad. Es hora de que nos volvamos a encontrar. Llevo evitándola demasiado tiempo. Ok. Sigamos adelante. Aquí fue donde encontramos el traje que traigo puesto ahorita. Aquí arriba no sé cómo llegar. O no sé si se pueda llegar en primer lugar. Bueno. Bueno. Ya leímos otra vez mucho. Tiene mucha lectura este juego. Es interesante. Pero al mismo tiempo siento que nos quita mucho tiempo. Así que. Vámonos. Yo opino que ya estamos listos para salir. ¿Qué podría malir sal? Escuchan ruedos bien extraños. Como que alguien se queja. Miren. Hay muchísimas cámaras. A ver si se va a poder abrir. Uy. Hay algo. Hay de hecho. Creo que ya me vieron. Entrando. Buena vista. Estoy perdiendo más malas noticias. Activa. Digo. Pulse R1 para activar tu modificador de arma. Oh. Perfecto. Por lo que entiendo. Aquí ya no se me pueden escapar. Ay. Pensé que se había muerto ya. Uy. ¿Qué es esto? ¿También es uno de ellos? Sí. Ay. Ok. Nos quedan tres balas. Supongo que sí le matamos. Ahí viene otro. Ay. Son tres. Son muchos. Uy. Aquí está. Ay. Sí me alcanzó a dar. ¿En serio? Uy. Perfecto. Aunque me alcanzó a pegar. No fue mucho. Miren aquí me dejaron algo. Eh. Munición de pistola. Perfecto. Porque yo creo que aquí vamos a empezar a usar mucha munición. Creo que no hay paso. Venga. Está súper destruido esto. Es muy posapocalíptico. Me pregunto a dónde estamos yendo. De hecho aquí en el mapa aparece algo. Punto de control. Ok. Un punto de control. Perfecto. Y... Ah. Es decir. ¿Y cómo puedo entrar? No. No. No eran esto. Ok. Eh. Bueno. Pues sigamos. Ahí hay otro enemigo. Obvio. No sé si esto sea buena idea. Seguir. Sin saber a dónde ir. Supongo que no mucho. ¿Verdad? Pero. Pero bueno. Vamos a ver. Miren aquí ahí. Uy. Carajo. Algo ya me vio. Estoy casi seguro. Ay. Ay. Esquivó la bala. Y este boya también me vio. Suerte que hacen ruido. Porque si no. Me hubiera matado. Yo ni en cuenta. Ay. Atrás de mí. Uy. No veo con el árbol. Eso casi me da. ¿Qué es eso? Ay no. ¿Qué es eso? No se corta la hemorragia. Pursa RL1 para recuperar salud. Ah. Es que está hasta allá esa cosa. Uy. ¿Qué carajo es eso? No. Me volvió a dar. Antes de que se vaya. Uy. Perfecto. Perfecto. Recarga. Porque creo que todavía hay otro. Ha sido peligroso. Condición de pistola. Y un poco de chatarra. Vamos a cambiar de arma. Así hay otro. Miren. Pero creo que no es igual. Wow. Estuvo increíble. No sé qué carajo era eso. La vida me sigue bajando. Voy a estar al tanto. No voy a hacer que me muera. Mira. El personaje está zancrando. Ay no. Ya me vio este güey. Uy. Creo que hay uno allá arriba. Vámonos, vámonos. De aquí, vámonos de aquí. Estoy muy encerrado aquí. Necesitamos salir. Es que sigo desangrándome. Uy no. ¡Ay no! ¡Son demasiados! Cuidado con el de acá. Ahí está, ahí está. Si no me voy a gastar todas las balas que tengo. No manches, sigo... Ha sido peligroso. Sigo perdiendo vida. Poco a poco. Wow. Sí me hicieron mucho daño. Creo que ya voy a intentar usar más la espada. Porque si no me voy a acabar toda la munición. Por lo menos contra esos que no están tan complicados. Sí estaría bien, ¿no? Ay no, otra vez. Bueno. Antes de ir para allá, ahí hay algo azul. Voy a ver si puedo investigar por aquí algo. Ok. Miren, aquí había algo secreto. ¡Hierro! Pues yo creo que vamos a regresar con mucho material para modificar cosas. Obvio. Si es que regresamos. ¿Qué tal si no? Miren. Más hierro. Perfecto. 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 Aquí no podemos subir. Ok. ¿Por qué no me dejarán entrar en... En ese lugar. El que estaba allá atrás. Hubiera estado bien, ¿no? Que me permitieran... Ay, no. Tomo de conocimiento. Vamos a ponernos un rasgo. Aguante. Yo creo que me voy a poner el de aguante. Lo voy a subir un poquito. Y voy a comenzar a subir este de conocimiento ancestral. Poco a poco. Por el momento nos llevamos este. ¡Ay! Y aquí hay otro. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Le dio a su propio compañero. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Es que aquí adentro creo que va a estar muy complicado. ¡Uy! ¡Ahí está, perfecto, perfecto! ¡Ha sido peligroso! Bien, vamos bien. Ahora sí no me alcanzó a pegar ese. El otro creo que sí alcanzó a hacerme daño. ¿Qué carajos son? ¡Allí! Ah, ok, ok. Esto es para marcar cuando estoy con otros jugadores. Vamos a ver qué más hay aquí. Más hierro. Más hierro, perfecto. Chatarra. Es que esa cosa que dispara el arco, no sé, siento que es como un arco, una ballesta. Está muy loco porque causa el sangrado y la verdad baja muchísimo. Eso es que además son muchos enemigos, ¿no? Aquí ya no se puede subir. Y ahí viene otro, ¿eh? Si no es que otros. ¿Me puedo llevar esto? Ah, na. Voy a intentar regresar. A ver si ahora sí me dejan pasar. Es que estoy pensando que allá hay más cosas. Pero así como hay cosas, también va a haber enemigos. Miren una escalera. No sé si la puedo subir. No, creo que no puedo subir. Un poquito de hierro. No, no se puede. Ok, vamos a... Es que, ¿qué hago? Bueno, es que ya no me dejaron pasar en el primer momento. Entonces no veo por qué me deberían de dejar pasar ahorita. Yo animándome solo. Pero es que es en serio. Ay, aquí está. Ven, acércate, acércate. ¡Uy, no! Ah, ya lo vi, ya lo vi. Es que pensé que estaba atrás de mí. ¡Uy! ¡Ay, se está cae! ¡Ay! Uy, son bastantes, ¿eh? ¡Ay, está atrás de mí! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¿Me curé? No, ¿verdad? Creo que no pude. ¡Uy! Ay, creo que son de diferente especie, ¿no? Se veían parecidos, pero creo que sí eran diferentes. Aquí creo que lo más complicado con ellos es que son... Son muchos enemigos al mismo tiempo. Y aquí hay más, ¿eh? ¡Ay, qué carajo es eso! ¡Ay, no, 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 no! ¡No pude escapar! ¡Ah, recarga, rápido! ¡Uy! ¡Ay, cómo me alcanzó! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me trajo de vuelta! ¡No, creo que me haya alcanzado! ¿Cómo lo pudo hacer si lo esquivé? Hasta lo estuve esperando. Acaba bien pro para esquivarlo y aún así me alcanzó a pegar. ¡No, no, no, no! No se puede quedar esto así. ¡Vamos, vamos! Ya por ahí vemos si podemos volver a entrar. Mi pregunta es... Ay, creo que sí se contestó mi pregunta. Mi pregunta iba a ser... ¿Los enemigos se repetirán? Y pues, obvio, se iban a repetir. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, está aquí atrás! ¡Hay otro, hay otro! ¡Ay, olvídelo! ¡Son dos más! ¡Ay, no! ¡Son tres más! ¡Ahí está, perfecto, perfecto! ¡Ya está! ¡Penos mal! ¡Y no, eh! Todavía me dicen... ¡No, no, no, no! Todavía no eres digno de entrar. Ok. Miren, miren, miren. ¿Se podría romper aquí? Lo dudo, ¿verdad? Ah, sí. ¡Miren! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! El arquero ese, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ya me curé! ¡Ay, no! ¿Por qué hice eso? Me acabo de curar sin haber tenido daños. Me acerqué demasiado, me acerqué demasiado. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Apenas se lo esquivé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y esta vez otro tutorial de cosas que no debes de hacer. Porque te gastas la vida en las balas. Yo quería activar el poder este. Pero, pues como que se me olvidó, ¿no? Como que se me olvidó cómo se hacía. Y en lugar de hacerlo me acabo de curar. Ya me quedan solamente dos curaciones. Creo que por aquí estaba el sujetito este gigante. Ah, es que creo que traía otra arma yo. Por eso es que no se activó. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Oh! ¡No! ¡Es como el otro! ¡Como el que! ¡Es como el que lanza su arco! ¡Uy! ¡Perfecto! Eh, ¿qué cristal de lumenita? Yo creo que también sirve para modificar, ¿no? Yo creo que todo sirve para modificar. Sin importar si es así o no. Todo sirve para modificar. Un poquito más de hierro. ¡Uy! ¡Ahí hay uno! Un punto de rasgo. ¡Ay, bueno! Creo que ahorita lo pongo. Creo que hay más. Creo que es el mayor problema que tengo en este momento. ¡Uy! Que son dos. Escuché algo como muy grande. Es que no tengo idea a dónde, a dónde tengo que ir. Ya es que probablemente estoy avanzando. Creo que está aquí arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya dónde salió este, güey! ¡Uy! ¡Son demasiados en un lugar muy pequeño! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perfecto! Como que algo brilló por ahí, ¿no? ¿O fue mi imaginación? Pero todavía sigo así como que... Vamos con cuidado porque nos salió hace rato una cosa muy extraña, muy gigante. Y como que se escucha, ¿eh? No sé si sea él. Pero se escucha. ¡Ahí está! ¡Miren! ¿Me podrá atacar desde aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! Caja de munición, chatarra y todo. Excepto... ¡Vida! No entra, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El problema es que no lo veo. Y ahí viene otro. ¡Qué castro! ¡Ay, güey! ¡Ay, no, no! ¡Uy! ¡Casi me da esa cosa! Les digo, aquí el problema es que no lo veo. Ahí hay otro, ¿ya vieron? Yo sé que es seguro de que está aquí abajo. Eso es malo para mí porque voy a tener que subir. Digo, voy a tener que bajar. ¡Ay, no le di! Ha caído, pero falta el pequeño. ¡Ja, ja! El que vale es que trae una motosierra. Ese nos hace falta. ¡Ay, güey! ¡No, muchis! ¡Ay, no! ¡Sí sube! ¡Sí sube! ¡Salté, salé, salé! ¡Ja, ja, ja! Bueno, como que entre sube y no sube, ¿no? ¡Ay, no, 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 no! Por estar pegándole a este güey, no pude esquivarlo. ¡Ahí está! ¡Ay, no, no! ¡Ahí está! ¡Ah, lo marqué, miren! ¡Ya, muerte! ¡Ahí viene otro! Me pareció muy gracioso como no podía subir y los otros sí. Hasta que se empezaron a juntar todos de nuevo. Ya fue cuando él subió. Es que por estarle pegando al otro... Este güey me alcanzó a pegar. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, en esa camioneta hay algo! Perfecto, no me hice daño. Agarramos... ¿Qué es esto? ¡Hierro! ¡Hierro! Mi mayor problema es que no sé a dónde tengo que ir. ¡Eh, no, objeto! ¡Piedra sabia! ¡Oh, me lo puedo equipar! ¡Perfecto! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ah, de hecho creo que ya está equipado! Un poquito de vendas, perfecto. ¡Ya estamos llegando a un lugar! ¿Qué es este lugar? No tengo idea, pero ya estamos llegando a un lugar. ¿Dónde está el otro? Ok, ya estoy más perdido que hace rato. ¡Ah, creo que sí es aquí, miren! En el mapa aparece algo. Creo que es ahí, justo ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, perfecto! ¡Ah! Y ahora sí vamos a poder descansar en el punto de control. Que es otro, ¿eh? Pero vamos a poder descansar. ¡Eh! ¡Descansar en los puntos de control te permite recuperar munición y corazones del dragón! Pero conlleva que vuelvan a aparecer todos los enemigos básicos del territorio. El multijugador descansar también hará reaparecer a cualquier aliado caído. Todos los jugadores deben usar un punto de control para poder descansar. ¡Ah, todos! Ok, ok. Pues, bueno. Volver a la base 13, salir de la mazmorra. O sea, si me voy a la base 13 voy a poder llegar aquí, ¿no? Supongo. Vamos a ver. Ah, sí, miren. El último punto de control. Oh, guardia del... Oh, guarida del fundador. Ok, ok. Bueno, pues no se va a perder todo el viaje. Aquí lo único malo es que de nuevo todo va a repetirse. Clases positivas tenemos balas de nuevo. Todas las balas, toda la munición está llena. Los ojos del dragón que desperdicié ya también está lleno. Todos estamos recuperados. Pero todos los enemigos de nuevo están con vida. Bueno, pues vamos a seguir investigando allá afuera poco a poco. Pero eso será para el siguiente episodio. Si les está gustando, recuerden suscribirse, regálenme un like y bueno, hasta aquí los dejo. Cuídense y sigan jugando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!